Y ahora nos vamos a ir por el otro lado de Santana, ahí cerca de la Universidad de El Salvador, en la prolongación de la 16 Avenida Sur, tenemos lo que es la urbanización San Dionisio. Ya tenemos lista el luz, el agua, aguas negras, aguas lluvias, pavimento, listo para que usted empiece a construir su casa con lotes que son un poco más baratos. Aunque está ahí cerca la universidad, colegios, escuelas, clínica de salud, es una zona muy bonita y de mucho desarrollo, los lotes en San Dionisio inician los precios desde $9,900 dólares, con cuotas tan chiquitas como $140 dólares. Urbanización San Dionisio, ubicado en Prolongación de la 16 Avenida Sur, Callejón Chupaderos, Departamento de Santa Ana. Está en la zona de más desarrollo de Santa Ana, a 5 minutos de la Universidad Nacional, cerca de colonias, totalmente habitadas y de colegios. Nuestros lotes cuentan con servicios de luz eléctrica, agua potable, aguas negras, aguas lluvias, cordón cuneta, pavimento. Creando la comodidad a nuestros clientes de construir la casa de sus sueños, a su gusto, sin limitantes, en el momento que lo prefieran. Son lotes de topografía plana y su acceso es inmediato. Las calles son amplias, dando el suficiente espacio para la circulación de los vehículos de los residentes del proyecto y sus visitantes. Tenemos lotes con gran variedad de medidas para las distintas preferencias de nuestros clientes. Los lotes comúnmente son de 6 metros de frente por 17.5 metros de fondo, dando el suficiente espacio para tener una casa con jardín y amplias instalaciones. Nuestros precios y cuotas son bajos. Contamos con la gran ventaja de financiamiento inmediato, en el cual todos los clientes aplican. Nuestro proyecto está 100% aprobado. Listo para escriturar. Muy bien, ahí lo tiene. Por favor, llame al 1-866-976-2272 o visítenos en las oficinas que están ubicadas en el 1605 West Olympic Boulevard, en la suite número 1025. Esto es el piso 10. No hay dónde perderse. Es el edificio de la Curacao y el Pollo Campero en el centro de Los Ángeles. Gracias. Gracias.